¡Hola! ¿Qué tal? Soy Robert Tarejo, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo de Dying Light. Nos quedamos aquí en el último episodio. ¡Hola! Parece que no puede entrar aquí para luz ultravioleta. Le he metido la actualización 1.2.1, a ver qué tal funciona. Juego nocturno, todos los puntos de agilidad y potencia obtenidos durante la noche se doblan. Vale, si sobrevivo la noche fuera, se me recompensará con puntos de rango superviviente. Si escapo de una persecución, con puntos de agilidad. Vale. ¿Estas flechas? Vamos arriba. ¡Sobreviví! ¡Yo lo logré! En esta vida no te puedes fiar de nadie. Son todos iguales, tienen la misma cara de gilipollas. Vámonos para arriba a ver qué nos dicen. Dicen, 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 dímelo a ver lo que ellos me dicen. He sobrevivido. Ahora sé cómo se sintió Brecken durante la salida nocturna. No es precisamente un paseo. Tengo que ir a decirle que no tengo anticina. Odio tener que mentir, pero el Sai lo hace por interés general. Seguro que después el Sai será malo. Yo me iré con estos. Ya veréis la historia. ¿Notáis algo diferente vosotros? De la actualización me refiero, no sé. Tengo café que venderte. Y cigarrillos también te puedo vender si quieres. Y comprar... Cuchillo corto siempre, no me interesa. ¡Hola! ¿Dared? Me te den por culo. Me voy. ¡Ah! Y tengo puntos... De habilidad. Agarre. Aprovecha el movimiento al atacar a los enemigos para lanzarlos por el escenario. Cuando un enemigo te ataque pulsa alt y apunta en dirección para ejecutar el agarre. O deslizarse. Visítate mientras corres. Este día te permitirá atravesar agujeros en las paredes y otros pasadizos de baja altura. Mmm... Voy a utilizar este. Ah, aquí no se puede utilizar. Bueno, ya lo probaré. A ver... ¿Qué os pasa ahora? A ver... Sé que necesitamos anticina, pero... ¿Comprársela a Rice? ¿Estás de broma o no? Por Dios, ya iré yo. No tengo miedo. Bajo ningún concepto, eso ya lo hemos hablado. No lo hemos hablado. Tú lo has decidido. Yo... Iré yo. ¿Lo dices en serio? A ver... Rice no sabe quién soy. No me ha visto nunca. Parto de cero, ¿no? Sí. Se desentienden. Idos. Idos. Chaos. Uy, qué guapa eres. Seguro que quieres hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien. No voy a discutir. Es que ni... No intenta ni impedírmelo. La base de Rice está aquí. Sí. Ve allí. Averigua cuál es su precio y... Vuelves a mi salvo. Vale. Y supongo que querrás... No querrás que vaya de noche. Porque si no te van a dar un poco por culo. Así de claro. Venga, rango de superviviente. Vamos a ver. Estrellas alojarizas elementales. Aprende a crear estrellas alojarizas con tres efectos adicionales. Congelante, incendio y explosivo. Regateador. 10% de las tiendas. Potenciadores. Voy a ver esto de potenciadores a ver qué es. Y así le cogemos planticas. Eh... Quiero dormir. Quiero dormir. ¿Aquí se puede dormir? No. ¿Aquí? Sí. Vamos a esperar al día. Para hacer cositas. Joder con los ruidos, tío. Y nueve horas más tarde. Vale. Nos vamos. Vámonos para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para arriba. Para arriba. Para arriba. RISE. Ya que tengo que averiguar si fue RISE quien robó el documento secreto del SAI. Esta es la ocasión perfecta. Pues nos vamos a por RISE. Gilipollas. Vámonos a por RISE. Tú dame cosas. Ahora me das un martillo de orejas. Después de dejarme ahí 30 ganzúas. Madre. Dime. Dime. Pues sí. Más o menos. ¡Tírala! Cuidado. Pobrecillo. Pobrecillo. Hola, hola, hola. Vale, vale. Tu manto la columna. Lo haré. Mira, esto parece un Jedi. ¿Qué hace con un arma? ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? Los dos. ¿Dónde vas? Dame el arma, ¿no? Ha desaparecido. Bueno, me voy. Me voy. Que me lían. Mira. Mira, aquí se puede despejar. Una zona. Hostia, estos son de los nerviosos. No te canses tanto, tío. Solo por reventar. No. Tiro es para afuera. Esto lo tengo que cerrar. Gracias. ¿Y tú? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Me pilló. ¡Ah! Fuera de aquí. Por la cabeza, por la cabeza, por la cabeza, por la cabeza. No la voy a reparar. Te voy a dar un calambrico. ¡Onda! ¡Ja! Me da temble que hace también. Qué guapo está. Me gusta, me gusta. Esto de que los ataques... Pues, creo que esta zona ya es segura. Creo que solo tengo que darle aquí a la luz. Vale. Así vamos haciendo ya zonas seguras. ¿No? No es segura aún. No, porque quedan dos enemigos. No te caigas. Vale. Uno menos. Y tú eres el otro cabrón. Te quedan, ¿no? ¿Ya estás? ¿De temblar? ¡Ja, ja! No para. Vale. Hostia, que no ha muerto aún. Ahora sí. Y... Zona segura desbloqueada. ¡Yuhuu! De abajo tengo una cama y lo de siempre. Pues, nos vamos. Saliendo de zona segura. Mira, para esto servía la habilidad. Mira, por aquí es por donde tengo que entrar, creo. ¿No? ¿Es esto? ¿O dónde estoy? ¿Qué es este sitio? ¡Hostias! ¿Qué pasa? La misma cara que la otra, eh? ¿Con quién? Jade Aldemir. La escorpión. Esa mujer es la caña. Ella es... El equipo por el que vine a Harran. ¿Viniste aquí para ver a Jade? ¿La llamas por su nombre propio? ¡Ja, ja! Yo daría lo que fuera por conocerla en persona. Pero si... Ya sabes, se suponía que ella competiría en el mundial de atletismo. Ah, no, no lo sabía. No lo sabía, ¿no? Sí. Es una luchadora de kickboxing increíble. La gente decía que era como la versión femenina de Charlie. ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! Venga, hasta luego. Me va a contar aquí su puñetera vida. Tengo cosas que hacer, joder. ¡Vámonos! Yo no estoy ahora para que me cuente esa... ¿Por qué está aquí? Encima están bragas. ¡Anda y que te den! Tú vas a sufrir las consecuencias. Dame todo lo que lleves. Y sigo con mi camino. ¡Mira, café! ¡Ay! Que se me va el ratón. Ahora. Estoy a punto de subir de nivel de potencia. De pegal. Nivel de pegal. Lo malo es que me estoy quedando sin armas. A ver si aquí me dan... Mira. ¿Ves? Me estoy quedando... Sin armas. Y no me gusta nada. Vente. Entrar aquí a ver si hay algo. Vale, aquí hay mochilas. Siete. Siete. Miría bastante bien. Bien. Toma. Mira, una pala. Inventar yo en una mierda. Ahora tiro cosas. No te preocupes. Es más. Se va a hacer ahora mismo. Por ejemplo, el tablón del suelo este... Lo voy a desmontar. Vale. ¿Qué hay por ahí? Y esto me lo llevo. Uf, una pala. Me encantan las palas. Son tan versátiles. No bursátiles. Sino versátiles. ¿Aquí no me dais nada más? Pues nada. Antes de arreglarlas... Porque... No tengo demasiadas... Cosas para arreglar. Mira, voy a ver si puedo hacer algún diseño. No, vamos. Yo creo que me avisaría, ¿no? Voy a equipar un martillo de orejas. Este también está roto. Este también está roto. Venga, tubería de agua. ¿Qué más da? Me encanta este martillo. Está guapísimo. ¡Revienta! Ah, por cierto. Por cierto, amigo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Lanzamiento múltiple. Lanza armas a un máximo de tres enemigos. Mantén pulsado PCR. Para marcarlos en objetivos. Y luego suelta para lanzar. Para cancelar, pulsa FI. Y... Una patada aumenta. De por cierto, no voy a aturdir. Pues va a ser la patada. Bueno, os voy a dejar aquí con vuestra fiesta, ¿vale? Yo me tengo que ir. Encantado de conoceros y todo eso. Hostia, hay muchos, hay muchos. ¡Hay muchos! Mira, parece que esto es lo de Raiz. ¡No disparen! ¡Manos arriba! ¿Qué quieres, cabronazo? Vengo a ver a Raiz. De parte... Raiz. ¿De Brecken? ¿Ese capullo de la torre? Vale. ¿Qué quiere? Vengo a hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Eso se lo diré a Raiz. No a sus lacayos. Está bien. Que pase. O sea, la acaba de llamar mierda. Te acabo de llamar mierda. Y te la suda. Si es que... Este también es un mierda. ¡Abridme! ¡Hola! ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo. ¡Osman! ¿Es un hacha eso? ¡Que me robes! ¡Uf! ¡No te he visto antes! ¡Ahora te voy a dar a la derecha! Este es el que nos jodió al bajar al avión, eh. ¿La derecha o la izquierda? ¡No, no, no, no! ¡Mi izquierda o tu izquierda! ¡Ja, ja! ¡Hijo de puta! Tienes pinta de ser de la torre. ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato. Un trato. Para conseguir Anticina. Estáis desesperados. ¿Cómo no? ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas. Habla con Karim. Es uno de los nuestros... Karim Benzema. Y puede que Raiz os dé un poco de Anticina. ¿Lo has entendido? Sí, lo he entendido, venga. Creo que no tengo más remedio. Muy listo. Pues vamos a hablar con Karim. ¡Ah, qué asco! ¡Qué ascazo! Pero bueno, yo me lo voy a llevar, eh. Llave de mesa. La deshago. Y... Navaja tallacañas oxidada. ¡Pa' mi! Y estas armas, ¿no me dais un poco? Joder, no tienen armas ni nada. Pues... Bueno, voy a hablar con... Con Karim. No voy a... No voy a... A esperarme más. Jade tiene razón. Es un psicópata. Y también es el agente que traiciona al Sai. Ahora tengo que cooperar con este capullo. Por misión y porque tiene muchas reservas de Anticina. Pudo virus. Puta vida. Tede... Puta vida. Tede... El gorrete. Hola. Hello Karim. Estadounidense. Tengo un tío que vive en Texas. ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago. Bueno, Al Capone. Estaremos en contacto permanente por radio. Así me aseguraré de que llegas a tu destino. ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta. ¿Mis hombres son lentos? ¿Están gordos? ¿O demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza? ¿Y si lo hago me dais la Anticina? Eso ya lo solucionáis, Raisito. ¡Cabrón! A este le dan la cara muy fuerte. ¿No lo veis ahí en la frente? ¡Duele! ¡Duele! Bueno. ¿Qué te puedo vender a ti? Una bolsa. Café. Y tabaco. Y además te voy a vender... Esta llave Stillson. No, es que... Yo creo que me harán falta. Creo que me harán falta... No sé quién eres. Y la verdad es que me importa ahora mismo. No me importa la mierda lo que me estáis diciendo ahora mismo. Me voy a ir de aquí. Vamos... Rápidamente a lo que ha dicho él. Acabo de conocer a un tal Karim. Vale. La mano derecha de Raiso. Por lo menos el jefe de sus esbirros. El Karim me ha pedido que agregle unas antenas. Me encanta ser el chico de los recados. Bueno, está bien que unas cargas te pongan un poco en situación de... Y tal. Pero bueno. Las once y media. Yo creo que me da tiempo de sobra. ¿Verdad que sí? Puede ser algo por aquí interesante que ver. No. ¡Pues nada! ¡Vamos a las antenas! Mira, la primera está aquí cerca. Karim, 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 Karim. Ahí va. Pójate bien. Ah, no. Pues lo que va a hacer es llamar. Te pueden ver desde aquí. ¡Otro ardiendo! ¡Ja, ja, ja! He conocido a Rais. Estoy seguro que es Suleiman. Está loco. Ha pasado de ser un político sin escrúpulos a ser un cacique. ¿Sabe que trabajas para el SAI? No. No. Cree que soy uno de los de la torre. De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado antes de darme la antigena. Recibido. Haz todo lo que te pida. Recuerda que necesitamos ese archivo. Vale. No. No corto. No corto. Pues vamos a hacerle caso al Rais. Aunque aquí dentro puede haber cosas, ¿no? Si es que... Era normal que hubiesen cosas. Eh, aún no he construido ningún arma, ¿no? Aparte de esa que lo trocuta. A ver si ya puedo construir. A ver si con... Con lo que hay aquí dentro podemos hacer algo. Joder, qué malo soy. Un poco más. Así. Oh, un inventario lleno. Joder, con un inventario lleno. Qué puedo tirar. Eh... Llame en steel son oxidada. Sí. La desmonto. Una pija de metal. Cuchillo corto simple. Me gusta. Me gusta la idea. Bueno. Voy a seguir a la misión. ¡Que se nos va el vino en catas! Jaja. Oye, Al Capone. ¿Estás listo para un encargo? Sí. Estoy en ello. ¿Qué tengo que hacer, exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena. ¡Hostias! ¡Uh! Eso nos viene bien a todos. ¡Uh! ¡No salvaréis! Quizá. Pero el emperador tiene que controlar su imperio. Dame pasta. Oye, esto mola de que... Te encuentres a gente... Y te vas a meter con otro. ¡Ay! Que te den por culo. Mola que te encuentres a gente y la puedes salvar y tal. Y encima te dan pasta. Está bastante interesante eso. Aquí está. Uy, mira un grandote. Dos grandotes. Pues... ¿Les damos candela? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿No se están electrocutando? ¡Hostia! Joder. Más difícil de lo que parece estos bichos. ¿Esta no es la que electrocuta o sí? Sí, pero está... ¡Joder! ¡Dios! ¡Si son dos! ¡Coño! No puedo ni con dos. Júrate, anda. A ver. Recupera el arma. Que si no, electrocuta. ¡Hostias! Vamos a usar. Vamos a usar la potente contra él mismo. Vamos a usar su propia arma contra él. ¡Oh! ¡Oh! Venga, recópérate. Bueno, es que... Ya uno es difícil de matar un zombi. Encima estos... Corren más de lo normal. A veces. ¡Venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Que son grandotes! Bueno, se repiten las animaciones. Pero bueno, es lo que hay. ¡Uf! ¡Qué resistencia! Me va a costar, eh. Me va a costar un poquito el tema este de matarlos. Pero bueno. Más que lo mate... ¡Wow! Se ha roto. Y esta no es reparable. Vamos a ver... La que electrocuta. Oye. ¿Y por qué no usan uno de estos? La otra vez funciona bastante bien. Ja. Joder. La que están liando. ¡Wow! ¡Wow! ¡Batallaka! ¡Ja, ja! ¡Que os den! Como sea un bugazo y sean invisibles... O invisibles, invencibles. Me voy a cagar en todo, eh. O sea, no se puede usar. Oye, pues... No parece que estén muy dispuestas a morir. ¿Se te alumbra la cara? ¡Bueno! ¡Mira como cae! ¡Pumba! ¡Ja, ja! Bien, 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 bien. Inventario lleno. Bueno, voy a desechar. Esta barra se puede deshacer. Se puede desmontar. Una pieza de metal. Vale, me gusta. Y como tengo unas llaves de Stillson y esta hace menos daño, también la vas a echar. Voy a coger estas dos barras. Que siempre... Pueden ir bien. Bueno, voy a desechar. Esta barra se puede deshacer. Y ahora aquí tenemos... Una de estas caída. Que si yo apago esto... Puedo que la pueda coger. No, parece que es como... Ah, sí, mira. Que hay una... Difícil. Bueno. Esto va a ser lo último que vamos a hacer hoy. Abrir este cofre. Vale. Porque ya son 23 minutos. Y ya acabaremos la transmisión. Ahora. Bien. A ver que tenemos. Una tubería. Pero claro, es azul. Y creo que... Los azules tienen más fuerza. O sea, los de colores tienen más fuerza que otra cosa. Que otro del mismo tipo. Pues bueno. Si lo voy a dejar por aquí. Y en la siguiente... En el siguiente episodio vamos a ir a... Karim. Estoy en la primera antena. Mira. Esto mismo. Tendrás que restaurar la corriente si está apagada. Hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena. Vale. Esto parece un poquito chungo. Pero bueno. Lo veremos en el siguiente episodio. Me tendré que cargar aquí unos cuantos. Para que esto funcione. Y pueda entrar. Vale. Pues nada. Espero que os haya gustado. Suscribíos. Comentad. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.